Bloodborne Bloodborne es un robusto roble cuyas raíces alcanzan diversos géneros, el terror, la ciencia ficción, el gótico y hasta el drama. Aunque tiene un tono frío y siniestro reflejado en su paleta de colores oscuros, grises, violetas, escarlatas y rara vez saturados, es un juego bastante variado. Da espacio a varios escenarios que van desde calles presas del caos causado por humanos salvajes, hasta espacios oníricos dignos de un plataformero de fantasía oscura como Alice Madness Returns. Lo más curioso de este mundo embriagado de pesadillas es que no hay un infierno, ni tampoco un paraíso. Lo que es curioso, considerando su soberbio desplante visual de arquitectura gótica, pues lo gótico era un intento por representar el paraíso en la tierra. Sin embargo, más adelante volveremos a este punto, pues la religión tiene un papel muy importante en este mundo. Visualmente también hay cierta importancia en el estilo victoriano londinense. Aunque eso sí, la ciudad carece de todas aquellas fábricas y máquinas típicas de ese entorno. También es hermoso y apabullante como la grandeza de la ciudad prácticamente te devora. En Bloodborne, la sangre es el motor. Tan pronto comienza el juego, se deja en claro que nuestro personaje ha llegado a Yharnam en busca de la sangre curativa, de aquella sangre pálida. A su vez, los ecos de sangre son la moneda de cambio para el crecimiento de poder. Al atacar y matar, la sangre termina empapando a nuestro personaje. Y entre más grande la presa, mayor es el festín sangriento. Sin embargo, el juego no hace esto intentando hacerse el rudo. Para nada. Simplemente intenta transmitir la sensación de la cacería. Y a la larga la bestialidad de estos enfrentamientos. Aclarando que hay poca distancia entre una bestia y un cazador. Pero, esto no es nuevo. En varias culturas humanas, la sangre significa vitalidad y energía. Mientras que la sed de sangre está muy relacionada a lo animal o a los guerreros poderosos. De hecho, el hombre lobo está claramente relacionado a este temor. La idea de que la animalidad prevalezca en un ser humano y su sed de sangre se vuelve incontenible. Este temor se ve en Bloodborne, donde los cazadores temen terminar como las bestias que cazan. Consumidos por la embriagante sensación de poder que otorga destruir y conquistar. Muchos videojuegos existen por tal satisfacción. Y para evitar afrontar cargas morales, simplemente despojan de su humanidad a eso que se masacra. Como en el caso de varios juegos de zombies. En Bloodborne hay claridad. Todos pueden volverse monstruos y no solo por la sed de sangre. La sed de conocimiento también puede llevar a ese punto. Tu como jugador no estas impedido de matar a cualquier NPC. Es mas, si atacas a un NPC neutral o amigable, te devolverá el ataque aduciendo que has caído en la bestialidad. Y es que la bestialidad es un pilar de los primeros enemigos con los que se enfrenta el jugador. Seres que están entre lo humano y lo monstruoso. Muy acorde al terror gótico. Luego los enemigos avanzan para aparecer el resultado de horribles ritos arcanos y o experimentos. Esto es una transición de lo gótico a la ciencia ficción. Por último, los enemigos avanzan hacia el terror cósmico. Cuyo principal exponente es Lovecraft. Prácticamente, pelear contra seres cuyo poder y naturaleza enloquecen a los humanos. Cosas tan grandes y con implicaciones sobre la existencia que quiebran los valores sobre los que la humanidad construye sus paradigmas y sus realidades. Ahora si, volvemos a lo del infierno y el cielo. Estos elementos marcaron casi toda capa del mundo real. En Bloodborne están ausentes, pero es por una razón bastante clara. Se forjó una religión con base a deidades ambiguas que no tenían connotaciones de bien o mal. En este mundo no era necesario el control moral con infiernos o paraísos, pues el control de la sangre pálida era en sí la forma de control. Sus productores estaban hasta arriba en la jerarquía de Yharnam. Hecho que se expresa hasta en la arquitectura, donde las catedrales de la iglesia de la sanación se encuentran en las zonas más altas de la ciudad. Las criaturas con las que más tarde se enfrentará al jugador son los dioses de tal mundo. Aunque en toda regla solo tienen ese rango por ser misteriosos, poderosos e inspiradores de las más profundas emociones en los seres humanos. A su vez son también proveedores de la valiosa sangre pálida, que cura y revitaliza a los individuos y que además genera riquezas gigantescas. No es anormal que habiendo una religión así, los ciudadanos no parezcan contrariados de que haya masacres y hasta horribles sucesos como los del viejo Yharnam, donde todo un distrito fue abandonado a su suerte. En varias historias, la ciencia en manos de amorales o la religión de algún fanático a un dios oscuro, traen el horror. Pero en Bloodborne, cada quien hace lo que quiere, creyéndose controladores de la sangre pálida, sin saber que son ellos los que están siendo controlados por sus dioses, que no son tan divinos como piensan. Bloodborne juega con los mitos y con el horror cósmico. Vemos arquetipos y simbolismos que pudieron dar pie a cosmovisiones en el mundo real. Nacimiento, creación, trascendencia, sueños, humanidad, cosmos, sangre, muerte y divinidad. Bloodborne muestra la creación de mitos y su profunda relación con lo visceral. A su vez, también explora la relación entre seres inferiores y superiores. Pensemos en las abejas, seres que realizan tareas complejas y que pueden pasar todas sus vidas sin saber que con sus actos solo sirven a un capricho humano. No uno noble, sino tan solo un pequeño capricho. Lo mismo en este caso. Tal como lo expresó Miyazaki, los entes alienígenas que llaman dioses, usan a los humanos de Bloodborne para sus fines. En este caso, la reproducción. Al ser seres tan evolucionados y longevos, requieren de mucho más para procrear. Unos como la presencia lunar, creadora del sueño del cazador, parecen enfocarse más en la obtención del poder. Y es que tales dioses han estado en la tierra durante tanto tiempo, que los Tumerios, una antigua civilización caída, ya habían llegado en su tiempo a similares condiciones a las de Yharnam. En este mundo, los académicos buscan alcanzar esos dioses, al evolucionarse o crear su propio ente. Los dioses tienen sus propios objetivos y los necios humanos menos conscientes se matan entre ellos sin saber que solo son pequeñas abejas, en los panales de los dioses y los académicos. Estos seres divinos no son etéreos ni mágicos, simplemente son seres fuera del entendimiento común humano. El juego lo deja en claro mostrándolos con visceralidad. Tienen huesos y tripas como cualquier ser orgánico. Esto nos lleva a los diferentes finales del juego y los sueños como las pesadillas. Estos seres sumamente evolucionados pueden construir mundos que pueden ser o no dimensiones de bolsillo. En estas, seres ya muertos o mundos ya destruidos pueden preservarse durante un largo, largo tiempo. Como Gerham, el primer cazador, que aunque ya debió fallecer en el mundo real, sigue vivo y atrapado en el sueño del cazador. En sueños, eleva súplicas para que sea liberado. Solo se les llama sueños porque ahí las cosas funcionan de otro modo, un modo que no termina de ser comprendido por los seres humanos. Para concluir, los tres finales señalan las intenciones del juego para con su mundo. El que parece el mejor final es sin duda el peor. Nuestro personaje despierta tras ser muerto en el sueño del cazador. Veo un brillante amanecer. Esto puede ser bello, sí. Pero la oscuridad sigue ahí. Y la verdad es aunque se niegue. En este final, el jugador ha rechazado conocer la verdad. Y no solo eso, también ha rechazado encararla. En el segundo, el personaje se niega a morir y mata a Gerham, solo para tomar su lugar, obligado claro por la presencia lunar, que drena toda su vitalidad y lo obliga a seguir instruyendo a más cazadores para que la presencia obtenga más poder. En el último, nuestro personaje ha obtenido conocimiento secreto y poder a través de cordones umbilicales, de engendros de los dioses. Tras vencer a Gerham, la presencia lunar es incapaz de asimilarle. Luego, tras vencer a la misma, el poder y el conocimiento trascienden al jugador al nivel de un dios. Para este punto, el jugador ha rechazado volver al mundo, y por tanto también a su humanidad. Y además, también ha buscado más poder y entendimiento de lo que su humanidad soporta. No hay finales bellos y conciliadores, pues el cosmos que plantea Bloodborne es uno frío, inmenso y claramente indiferente de la humanidad. Lo curioso es como este juego en medio de la oscuridad y los siniestros se las arregla para ser tan bello, para sentirse tan vivo, a pesar de estar sumergido en una cisma. La obra se sumerge en una deconstrucción mitológica que bebe directamente de la obra de Howard Phillips Lovecraft, pero también añade lo propio. En la obra del autor de Providence, sería impensable que un humano pudiera confrontar un dios, y claro, mucho menos ascender a ese punto. Y esto, porque parece que Hidetaka Miyazaki plasma y retuerce los microcosmos humanos. Si una raza infinitamente avanzada proveyera de un prodigio, muy probablemente sería alabada. Si unos humanos obtuviesen un poder objetivo que les diera una abrumadora ventaja sobre otros, tarde o temprano se creerían dioses, o por lo menos con derecho a disponer de los débiles. Por último, aquella bonita frase, quien con monstruos lucha, cuide de convertirse a su vez en monstruo. Básicamente, el humano es parte de una existencia de la que a diferencia de lo que él llega a creer, no es el soberano. Si te ha gustado el video, me ayudaría mucho que lo compartieras. Se despide Esquizofrenia, la realidad es frágil. Y esto se ha gustado el video. Gracias.